Hola, estoy en el Rosedal, andamos con Alejandro y yo con Javier. Estoy dando un pequeño paseito acá, mientras ellos están bajo la sombra. A ver, no hay rosas porque esto es verano. Patio Andaluz, vamos a enseñar el Patio Andaluz a continuación. Patio Andaluz, vamos a enseñar el Patio Andaluz. Patio Andaluz, vamos a enseñar el Patio Andaluz. Esto está full de venezolanos me siento en venezuela porque toda la gente que está hablando es puro venezolano ahí hay una con una camisa de perebesa me siento en venezolanos me siento en venezolanos me siento en venezolanos me siento en venezolanos meios